Mi gente, mi gente, entiéndanlo, cualquier cosa que tú me comentas negativa te voy a bloquear, porque es que yo no estoy para negatividad, yo estoy bien feliz siempre, si yo soy salvo, a mí Jesús me salvó, oye, llevo dos años comiéndome la Biblia completa, orando, ayudando, hablando con pastores, maestros, yo sé en la que yo estoy, yo sé lo que yo estoy haciendo con mi vida, ¿me entiendes? Yo sí sé lo que estoy haciendo con mi vida, ustedes no saben lo que están haciendo con sus vidas, ni saben lo que quieren para sus vidas, lamentablemente. ¿Quieren saber qué es bueno para tu vida? Sígueme a mí, yo te voy a decir todo lo que es bueno, el monito, el monito te va a decir todo lo que es bueno, sígueme, si usted me diga, vuélvete un discípulo, y no critique tanto, cabrón, y si va a comentar algo, comente. Servito, estos son mis principios, y si no te gustan estos principios, tengo otros, si usted me diga.